¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una edición más del programa 5 Emplejos a través de T.M.A. 2 recordándole nuestras repeticiones. Bueno, aquí a las 9 de la noche, este sábado, donde usted la va a pasar súper bien. Hoy vamos a tener también los amigos del equipo de Pavas que mañana van a la final, ni más ni menos que el campeonato del INAF a ver quién sube a la segunda edición o a la Liga de Ascenso. Ya me dieron mi camiseta, ahora me la pongo. Vamos a tener también los buenos amigos que nos van a dar unos premios especiales porque es un turismo local. Qué lindo ir a conocer Costa Rica. Se va uno un domingo desde la mañana, va y almuerza, se devuelve el mismo domingo, va de diferentes playas, en fin. Hoy estoy con Armando Infante. ¿Cómo estás Armando? Qué gusto saludarte. Muy feliz de estar acá, disfrutando de un ambiente tan bonito. Y pasándola bien. Bueno, y hoy, como les había comentado anteriormente con mi amigo de siempre, el gordo regalón. José, ¿cómo estás? José Ortiz, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Renecito. Muy contento de tenerte aquí en Bar Restaurante La Terraza. 12 años de elaborar acá, René, con mi compañero Mario Baradona y ahora con este nuevo proyecto que iniciamos. ¿Por qué vamos a integrar al gordo regalón a mi buen amigo José? Porque tienen muchos años, después de que Sin Complejos hizo el impasse que hizo, él tomó la página, ha hecho programas, además de que tiene la franquicia del Campeonato Mundial de Karaoke que se va a desarrollar. José, háblenos un poquito del Campeonato Mundial de Karaoke, José. El Campeonato Mundial de Karaoke es un evento a nivel internacional que se va a desarrollar en Panamá, la gran final. 35 países van a estar y queremos que por primera vez dos costarricenses lleguen a esa gran actividad en Panamá. Y estamos ya trabajando, estamos trabajando en Bar Relax y próximamente vienen más bares y más, más. Vamos a estar en Terrazas también, Terrazas San Antonio. Así es. Salud especial para los amigos de Terrazas San Antonio, donde los viernes tenemos actividad también muy bonita.